Hola, les presento ASA1, una propuesta innovadora en este SES 2020 que pretende ser una posibilidad de taxi aéreo para el futuro y la solución de la movilidad en las ciudades. Este taxi aéreo tiene posibilidad para llevar a cuatro personas y un piloto y además usa cuatro rotores que le permite desplazarse con una autonomía de 100 kilómetros. Además, estas compañías que lo han desarrollado, que lo están desarrollando, actualmente Hyundai y Uber, proponen además una infraestructura en la ciudad que sea, o que mejor, que posibilite que estos vehículos puedan tener estacionamientos aéreos y la posibilidad de llevar de forma cómoda a los pasajeros. Este es SA1, aquí en el SES 2020. ¡Gracias!